Desde hace más de 12 años, capacitando a 6.700 nuevos emprendedores, hemos implementado el programa integral Incubadora Mi Empresa Propia, con el cual te acompañamos por todo un año durante todo el proceso, desde la creación, evaluación, hasta implementación de tu proyecto empresarial. Este programa incluye 10 etapas en las cuales vemos todos los componentes para que tu negocio pueda convertirse en una empresa de éxito, entre las cuales tenemos las siguientes. Estudio de mercado. ¿Conoces realmente quiénes son tus clientes? Nosotros te ayudaremos con diferentes técnicas como benchmarking, que es la comparación con otras empresas que ya tienen éxito, encuestas, cliente incógnito o grupos focales. Para identificar quién realmente es tu mercado objetivo y qué productos o servicios ellos requieren. Desarrollo de producto. Es importante buscar la diferenciación de tu negocio con respecto a los competidores, a través de una característica que tenga tu producto o servicio, la cual tus clientes demanden, pero que los otros competidores actualmente no lo estén ofreciendo. De tal manera que nosotros podamos aumentar el precio, de esa manera hacer nuestro negocio mucho más rentable. Proveedores. Es importante definir quiénes van a ser tus socios claves con los cuales vas a poder trabajar y te van a poder suministrar tanto insumos o productos o servicios con el cual tú puedas desarrollar tu proyecto de manera exitosa. Te enseñaremos cómo buscar, identificar, evaluar y sobre todo negociar con proveedores para que de esta manera puedas obtener los costos más económicos del mercado y tener los productos más eficientes de tal manera que con esto tú puedas ofrecer un servicio de calidad. Costos. Para que tú puedas determinar el precio de tus productos o servicios, será necesario que calculemos cuál será el costo unitario de los mismos, por lo cual tocaremos temas como costos unitarios, costos variables, costos fijos, puntos de equilibrio. Todos aquellos los vamos a determinar a través de un modelo en Excel el cual te presentaremos para que de esta manera puedas saber realmente cuál será la utilidad de cada uno de los productos o servicios que tú estás ofreciendo. Finanzas. Es importante que nosotros nos podamos responder tres preguntas fundamentales. ¿Cuál es la inversión inicial de tu negocio? ¿En qué tiempo recuperarás tu dinero? Y la más importante, ¿cuál será su rentabilidad? Todo ello lo podremos responder a través del flujo de caja económico de tu negocio. Imagen de tu negocio. Juntos trabajaremos en lo que se conoce como un manual de identidad visual corporativa en la cual trabajaremos temas como el nombre, el logotipo, los colores, tipos de letras, papelería, decoración de interiores, uniformes en general. Todos los elementos visuales que serán necesarios para que mejores la imagen de tu negocio ante tus futuros clientes. Redes sociales. En esta época digital será necesario que tu negocio cuente con una página de seguidores en Facebook, un canal en YouTube o una cuenta en Twitter para que de esta manera te puedas comunicar directamente con tus clientes y saber lo que quieren con la finalidad de mejorar tus productos o servicios. Página web. Dependiendo del tipo de negocio que tú quieras poner, podremos elegir diferentes plataformas como Wix, Webby, Shopify, WordPress, entre otros, con la finalidad de poder captar nuevos tipos de clientes. Ventas y clientes. Posiblemente una de las áreas más importantes de tu negocio. Por lo tanto, utilizaremos un sistema conocido como CRM o la gestión de la relación con tus clientes, con la cual utilizaremos diferentes herramientas de publicidad, técnicas de venta, seguimiento de clientes, boletines, cupones y otras herramientas con la finalidad de conseguir nuevos clientes, pero a la vez de que estos te sigan comprando continuamente en tu negocio. Constitución y formalización. Te ayudaremos a elegir cuál es el mejor tipo de empresa de acuerdo a tu tipo de negocio, pudiendo ser esta persona natural o persona jurídica. Te enseñaremos cómo sacar el ruido de tu negocio, elegir el régimen tributario más adecuado, cómo formalizar a tus colaboradores, cómo sacar a la licencia municipal de funcionamiento, trámites especiales, dependiendo del tipo de negocio que tengas, registro de marca en Indecopy y otros trámites necesarios para el buen funcionamiento de tu proyecto empresarial. Anímate a participar en el curso de Mi Empresa Propia y en realidad tu sueño de convertirte en un nuevo emprendedor de éxito en el Perú. Te esperamos. ¡Gracias!